Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tú Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos cielos, sol y mar Solo quedaron recuerdos tristes por ser tan lejanos Que coste un brindón, campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Y nunca más me marcharé Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos cielos, sol y mar Solo quedaron recuerdos tristes por ser tan lejanos Que coste un brindón, campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Y nunca más me marcharé Y nunca más me marcharé Dile que ya no estará tan lejanos Dile que ya no estará tan lejanos